Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y ya estamos de vuelta de la Navidad, se acabó, empezamos nueva temporada, también inauguramos aquí la localización a grabar en Torre Picasso y teníamos ya ganas de retomar el podcast para poder seguir hablando de nuestras tertulias sobre innovación y como no, empezamos el primer episodio hace un año hablando de inteligencia artificial y hoy queríamos repetir, pero queríamos como siempre ir un punto más allá. Hoy vamos a hablar sobre toda la parte de investigación, más de research, sobre la inteligencia artificial, en dónde estamos, hacia dónde vamos y sobre todo sobre cuestiones, por ejemplo, mucho más delicadas, como por ejemplo, si el uso de la inteligencia artificial está suponiéndonos un uso en medido, en muchos casos, de los recursos, por ejemplo, de la energía para lo que después vienen a solucionar. Entonces, para tratar este tema e ir conociendo un poquito más, hemos traído a alguien especialista, como es Francisco Hernández, que es el Chief Operation Officer en Substrate, que es una empresa especializada en inteligencia artificial en el campo de la investigación, donde él seguramente ahora nos va a dar muchísimo más contexto, y tanto de la empresa, pero primero de él mismo. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Alex y Plinconces, por traerme, además, a vuestra nueva ubicación aquí en Torre Picasso. Pues, como comentábamos, ¿no? Ahora al inicio es, pues lo primero es, ¿quién es Francisco? Bueno, yo me llamo Francisco Hernández, yo estudié Ingeniería Informática aquí en Madrid, en IKI. Luego, pues he estado trabajando, bueno, estuve estudiando también en Reino Unido, trabajando luego en Canadá. Y luego, pues he trabajado sobre todo en empresas muy ligadas a la internacionalización. Últimamente también, antes de incorporarme a Substrate, estuve trabajando en el Departamento de Datos de Bupa, que aquí en España es la Madrid de Sanitas. Y sobre Substrate, ¿qué nos puedes contar? Porque entiendo que es una empresa más desconocida para la mayoría de la audiencia que nos sigue. Entonces, ¿todo el detalle que nos puedas comentar? Substrate es una empresa que es americana y española, tiene capital español y americano. Bueno, su fundador es Brentworth, que es nuestro CTO, que está especializado en Reinformer Learning y muy especializado también en dotar a la inteligencia artificial de características biológicas para hacerla, pues, más eficiente y que, sobre todo, que aprenda mejor. O sea, a partir de ahí me parece, bueno, creo que vamos a comentarla más en detalle porque me ha parecido bastante curioso que comentabas la parte de que intentas llevar a la inteligencia artificial no a su parte más biológica. ¿Nos puedes dar más detalle? Sí, bueno, al final, y esto es algo que la industria se está comentando ya bastante. Por ejemplo, seguramente tu audiencia conocerá mucho a Jan Lecun, que le han dado el premio Príncipe de Asturias este año, de los investigadores más, es la persona que lleva en cabeza la investigación de inteligencia artificial en Meta, Facebook, y él ya habla de que entrenar a los algoritmos de inteligencia artificial de una manera más natural nos va a llevar a mejores resultados, ¿no? Nadie aprende enseñando, ningún niño aprende enseñándole un millón de imágenes de un perro, un millón de imágenes de un gato y luego buscando diferencias, ¿no? Aprendemos de otra manera. Seguramente un niño a partir de las 15 imágenes ya sabe lo que es un gato, ya sabe lo que es un perro, ¿no? Con lo cual hay que buscar qué nos está faltando ahí para que las máquinas aprendan tan bien, más parecido a lo que hacemos nosotros. Y entiendo que para eso, por ejemplo, hay que darle muchísimo más contexto, ¿no? Sí, es sobre todo lo que es el aprendizaje agregado. Es decir, es ir acumulando conocimiento, no partir de cero, ¿no? Y esa es... Por eso esta... Substance tiene 13 patentes en Rainformer Learning y precisamente somos diferenciales en la forma en que los algoritmos se diseñan. ¿Y en qué consisten, por ejemplo? Por poner un ejemplo de las patentes que tenéis a día de hoy. Bueno, más que las patentes, los trabajos que estamos haciendo ahora son, por ejemplo, la parte de hiperparámetros de inteligencia artificial, ¿no? Como ahora mismo, pues no hay un... Los métodos que existen, que existen varios, tienden a converger entre ellos y nosotros, aplicando nuestra tecnología, somos capaces de mejorarlo un 40%, por ejemplo. También tenemos una arquitectura distribuida en la cual no existe un gran modelo, sino que es un conjunto de pequeños modelos en los cuales el humano está en el bucle de forma que cuando se detecta que hay una parte del modelo que está siendo poco eficiente, se puede retirar, se puede reentrenar y se puede mejorar solo esa parte, no todo el conjunto. No te hace falta entrenar, pues si has entrenado con un millón de datos, reentrenar con todo ese millón de datos todo el modelo, sino solo aquella parte que está fallando o que pueda ser mejorada. Entonces, para entender un poquito mejor cuál es el modelo de negocio actualmente, ¿cuáles son las líneas de negocio que tenéis dentro de Substrate? Bueno, nosotros somos una empresa, estamos muy concienciados con el ámbito energético, tenemos una vertical ahora orientada a ser eficientes en energía, a montar, por ejemplo, en edificios sobre cómo es la dinámica térmica de un edificio para optimizar el consumo energético y maximizando el confort. Digamos que tenemos verticales en energía, verticales en salud, tenemos algunos proyectos en salud, sobre todo en entradas a su veterinaria, en la cual estamos buscando ir un paso más allá en la asistencia a los veterinarios en la toma de decisiones y también en la integración de las piezas de software que ahora mismo influyen en una clínica, que se tenga ese registro único de paciente en veterinaria. Y a día de hoy, ¿cuánto, por ejemplo, más o menos por entender la empresa, cuántos sois? Pues somos unos 60, pero orientados en diferentes verticales, porque somos la fusión de varias empresas, que vienen algunas del mundo financiero, del mundo educativo, de diferentes ámbitos, y son diferentes verticales en los que aceleramos con inteligencia artificial, que es la última adquisición, y el foco de la compañía actualmente. ¿Y cómo suele ser el trabajo que hacéis en el día a día con los clientes? Porque dentro de la inteligencia artificial, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, no es un proyecto al uso, no es fácil muchas veces, porque requiere que el cliente esté muy cerca de todo el desarrollo, y además tiene que haber una comunicación, entiendo que en ambos sentidos, para que al final se pueda enriquecer, porque al final necesita que forme parte. ¿Cómo conseguís eso? ¿Cómo es vuestro día a día? Bueno, eso también se habla del mundo de los datos. Data is business, los datos son negocio, los datos es un activo, hay que considerarlo un activo, no está dentro del ámbito tecnológico, sino que los datos es un activo, y un activo de más renovable de una empresa. Y cuando lo enfocas así, al final con la gente que te va a saber, no son con tecnólogos dentro de la empresa, sino con gente de negocio, y te van a hacer preguntas de negocio, desde el punto de vista, oye, pensando en un hospital, ¿cómo vendo, o una aseguradora, ¿cómo vendo pólizas de seguro? ¿Cómo, por ejemplo, puedo reducir listas de espera? ¿Cómo puedo saber en qué especialidades va a haber más demanda para poder adaptar mi oferta? Al final, ese tipo de cuestiones son las que los datos te van a intentar ayudar, y los modelos de inteligencia artificial vienen después, que vienen a dar respuesta a cómo manejar esos datos. A mí siempre me gusta plantear los proyectos con un proyecto de datos inicial, en el cual vemos qué datos hay, con expertos sabemos qué datos debería haber, y a partir de ahí, cerramos ese hueco y empezamos a trabajar en cómo modelar la realidad que queremos implementar en nuestros modelos de inteligencia artificial. ¿Y qué tal está siendo, por ejemplo, ese día a día con estos clientes? Los proyectos suelen ser proyectos cortos, proyectos largos. ¿Cómo es el trabajo? Porque al final comenta mucho el tema de reentrenamiento, de dividir en diferentes partes. ¿Ese concepto como tal lo entienden bien los clientes con los que trabajáis? Pues una de las realidades que estamos viendo es que hay muchas empresas que están muy maduras ya en tecnología, y eso se nota, y eso en Plain lo habéis visto porque vosotros lleváis trabajando en transformación digital ya muchos años, se han hecho grandes inversiones en digitalizar procesos, y ahora ya hay muy poquita gente que no trabaja en algún momento de su día a día, delante de un ordenador, metiendo datos o recibiendo datos de un ordenador, con lo cual están casi todos los procesos ya digitalizados, y eso es el campo de cultivo perfecto para poder desarrollar modelos de machine learning o inteligencia artificial, y eso facilita. Vemos ya mucha madurez y gente que internamente ya trabaja mucho y muy bien sus datos. ¿Y qué tal ese proceso con los clientes? Porque siempre existe ese recelo cuando queréis trabajar, sobre todo cuando sois un externo como vosotros, con datos propios de la compañía, ese proceso de ya no solo conseguir el acceso, sino poder llegar a decirles si la calidad es suficiente como para hacer el trabajo que necesitan. Sí, eso, bueno, nosotros afortunadamente, aparte la trabajamos bien, trabajamos con NDAs, trabajamos siempre en la plataforma que el cliente nos propone, porque al final nuestro trabajo, nosotros no somos una empresa de software, no desarrollamos software, de hecho nosotros colaboramos mucho con Plain Concepts a la hora de empaquetar una solución completa en el desarrollo del software, nosotros somos una empresa más de pura de inteligencia artificial, y bueno, nos adaptamos al planteamiento que nos hace el cliente y a los datos donde están, necesitamos no moverlos para analizarlos. Aquí, Francisco, una cosa es, por ejemplo, vosotros planteáis el uso del cloud a los clientes directamente para trabajar con esos datos, lo digo porque aunque comentáis que podéis ir a los sistemas del cliente, en muchos de los casos ocurrirá que la única manera de poder ejecutar los algoritmos de inteligencia artificial que vosotros desarrolláis tienen que ser en un entorno cloud por un tema de rendimiento. Así es, no solo por rendimiento, nuestra tecnología es propietaria, nosotros normalmente lo que hacemos es servitizamos nuestros modelos a través de APIs, los clientes conectan su flujo de datos hacia esa API y nosotros devolvemos nuevos resultados. Es así como estamos operando y es bastante bien, nosotros nos apoyamos mucho en la nube porque temas de computación al final es inigualable la capacidad que tienes de escalar y la elasticidad que te proporciona la nube. Es muy difícil de conseguir un CPT que tú puedas montar, y además que nos apoyamos nosotros, utilizamos tecnología existente, no inventamos la rueda, utilizamos tecnología, por ejemplo, que existe dentro de Microsoft y nuestra tecnología la construimos encima de ella. Es decir, que nosotros modelamos con tecnología que existe de Microsoft que invierte muchos millones en hacerla muy bien y nosotros incorporamos nuestro modelo sobre esa tecnología. Con lo cual cuanto mejor es la tecnología que incorpora Microsoft en la nube, mejores acaban siendo nuestros resultados, nuestros modelos. ¿Y qué piensas, por ejemplo, a nivel de...? Creo que ocurre muchas veces que cuando llegáis a tener esta conversación con los clientes, al final el objetivo casi siempre es optimizar un sistema, un proceso que tengan dentro de toda la variedad de negocios con los que estáis tratando a día de hoy. Pero en muchos casos también, creo que lo hemos comentado muchas veces en el podcast, está ese momento de rechazo, ¿no? De rechazo al cambio en el que hay muchísima gente dentro de esas compañías, lógicamente, que pueden considerar a la inteligencia artificial como que viene a quitarles el trabajo, ¿no? Esa es una cuestión que, vamos, se plantea además. Si vemos lo que está sucediendo ahora en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Con ChatGPT, OpenAI, todo lo que está viniendo de nuevo y estamos pudiendo probar la potencia que tienen estos algoritmos, es normal. Pero a mí me gusta pensar la inteligencia artificial no como algo que viene a sustituirnos a nosotros, sino la cantidad de cosas que no estamos haciendo y que podríamos estar haciendo, ¿no? Y, por ejemplo, para hacerte una idea de las cosas que no estamos haciendo y podríamos hacer, el 80% del océano está en explorado. No sabemos qué hay. Y la idea sería cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a entender mejor nuestro propio planeta y nuestro propio océano. Pero hay un ejemplo más cercano. Creo que el 70% de los naufragios que ha habido en las cosas españolas tampoco nadie los ha ido a revisar. Pero no a revisar como lo haría una máquina, sino a revisar con el criterio que lo haría un espeleólogo marino. Bajarse allí con unas capacidades que al final las limitaciones las pone el cuerpo humano. No puede bajar a determinada profundidad. No puede estar expuesto a esa presión durante demasiadas horas. Con lo cual, esas son unas limitaciones que las máquinas no tienen. Pero si además fuéramos capaces de dotar de ese criterio de espeleología marina a nuestra inteligencia artificial, digamos que exploraría el océano y esos naufragios como lo haría un humano. Y eso hasta ahora no está sucediendo. Y en muchísimas empresas vemos cómo la IA se puede incorporar no para hacer cosas que ya se están haciendo, sino para hacer cosas que no se están haciendo. Un ejemplo igual más terrenal. En empresas muy grandes suele darse que al final hay muchísimos procedimientos que manejan determinadas personas. Si nosotros fuéramos capaces de esos procedimientos, incorporarlos sobre la inteligencia artificial, estarían disponibles para que cualquiera dentro de la empresa diría oye, ¿cómo pido vacaciones? Alguien que se incorpora nuevo. ¿Cómo, por ejemplo, solicito plaza de parking? Como un montón de cosas que ahora tienes que son más contactar con alguien, pues se podrían solucionar de una manera mucho más ágil, ¿no? Y eso hasta ahora no se está haciendo de esta manera. Pero claro, ahí es lo que una de las cosas que comentabas que veo muy ligado a otro tema que tratabas antes, que es, ¿vale? Tenemos la opción de, por ejemplo, investigar utilizando la inteligencia artificial los océanos marinos, pero el coste energético a nivel de la inteligencia artificial, ¿crees que compensaría, por ejemplo, hacer un tipo de actividad como puede ser ese? Mira, nosotros en Substrate, una de las cosas que estamos ahora mismo poniendo mucho foco en la investigación, Brentworth y su equipo, es cómo hacer la inteligencia artificial más eficiente. Y lo hemos visto, tenemos un ejemplo muy cercano, que es lo que ha pasado con el Bitcoin y las criptomonedas, como es una tecnología, al principio, muy de nicho, muy de especialistas, de repente se empieza a popularizar, se empieza a extender, y de repente tiene una demanda energética que supera la de muchos países, ¿no? Me parece que se comparaba con Suiza, la demanda energética que tiene el minado de Bitcoin. Claro, si en la inteligencia artificial empieza a haber una demanda similar a lo que ha sucedido en criptomonedas con el Bitcoin, puede pasar, claro, que la demanda energética y las emisiones de CO2 que eso va a provocar, pues, bueno, nos haga plantearnos esta cuestión que tú planteas, ¿no? Oye, nos merece la pena, ya no desde el punto de vista económico, sino incluso desde el punto de vista de nuestro planeta, todas estas emisiones que vamos a provocar, ¿no? Bueno, yo iba a comentar que hay una noticia de Forbes en la que efectivamente se comenta, bueno, es una noticia que hizo Ceneco de un estudio de una noche americana de Massachusetts, en la que se recoge en Forbes, en la que se habla de que tener un modelo de inteligencia artificial de los grandes, ¿no? Pues, bueno, pues ya se compara con... es como seis veces más que lo que consume en combustible un coche a lo largo de un año. O lo que sería... o 600 veces más que el coste de mover un pasajero de Nueva York a San Francisco. Claro, nosotros estamos trabajando en librerías que se puedan utilizar, que se pueden incorporar en que estas empresas que están produciendo estos modelos tan grandes los pueden incorporar, las puedan utilizar para que sean mucho más eficientes a la hora de producir estos grandes modelos que son tan útiles. Sin duda, cualquiera que haya probado ChatGPT y le haya pedido, por ejemplo, cosas que no existen... El otro día yo lo probaba con una empresa de ingeniería que se llama Amper, con la que estamos colaborando en proyectos precisamente de definición energética y ellos me comentaban que ellos programan mucho en ensamblador, en código mágico. Curioso, ¿eh? Que todavía hay compañías, ¿eh? Y entonces estábamos... Les comentábamos, les decíamos... Oye, al ChatGPT le decíamos ¿conoces el teorema de Bolzano, por ejemplo? Teorema de segundo de bachillerato que... Y el tío decía... Sí, sí. Y me os ponía ejemplos y tal. Y le dijimos... Vale, pues programámelo en Python. Y entonces el de Amper me dijo... Bueno, pídemelo. Pídele que nos lo haga en ensamblador. Bueno, que eso no... Es muy difícil encontrar eso en Internet, ¿no? Que estos algoritmos... Porque no suelen ser... Son como de otro ámbito, ¿no? Te lo saca. Y si luego quieres que te compruebe y compruebe que funciona bien, te lo hace. O sea, que es que... Como que te cierra el círculo, ¿no? Y claro, eso es un tema que hacerlo tú a mano llevaría tiempo. Y sin embargo, esto lo tienes hecho en minutos, ¿no? O sea, que sin duda. O sea, tengo mucha curiosidad por cómo fue la reacción de esa empresa cuando vio el resultado. Alucinó. Dijo... Dijo esto para nosotros es, bueno... Potente. Muy potente. O sea, que... De hecho, mi opinión, y esto es la opinión de Francisco, cuando un cambio tecnológico se puede asimilar tan fácilmente como ha pasado con los teléfonos móviles, por ejemplo, es que realmente va a transformar la forma en la que vivimos, en la que trabajamos y en las que nos comunicamos, ¿no? Entonces, lo viste en los ojos que iba a ser rápido, ¿no? Que eso... Yo vi en los ojos que a partir de ahora... Faltó una llamada ahí directamente de a partir de ahora vamos a hacer ensamblador así. Claro, es que él dijo, a partir de ahora esto va a ser una referencia para mí porque yo ahora cuando tengo que ponerle a programar cosas que no tengamos hechas voy a intentar hacerlo así porque la cantidad de tiempo que te ahorra... Bueno, en el sector de desarrollo hay bastante avance sobre ese tema. Bueno, hay mucha gente probando, ¿no? Toda la parte que ha lanzado GitHub con la parte de Copilot para que más o menos haya un concepto similar... Un concepto muy similar, exactamente, sí, sí, más similar. Y si vemos las inversiones que se están moviendo en inteligencia artificial vemos que, bueno, en 2015 nace OpenAI con Sam Alman y en 2019 Microsoft invierte mil millones y ahora se está hablando de que Microsoft va a querer invertir otros 10 billones, Dos 10 mil millones para poder incorporar la tecnología de OpenAI en BIM. De hecho, hay un buscador ya que se llama you.com que ya incorpora la tecnología de Google más OpenAI y los resultados son muy, muy buenos. Si tenéis oportunidad podéis preguntarle cosas difíciles. Hasta hace muy poco tiempo tú hacías preguntas complejas a este tipo de buscadores, por ejemplo, a Alexa, a Siri, al Google Assistant y le preguntabas cosas, por ejemplo, dime el teléfono gratuito de Iberdrola. Dos ideas, teléfono de Iberdrola y que sea gratuito. Es una información que existe en Internet, está indexada. Les costaba. A día de hoy OpenAI eso te lo hace sin problema. Jude.com te lo hace. De hecho, el propio Google ya se nota que va incorporando y una de las cosas que se está viendo con esta tecnología que está poniendo Microsoft de OpenAI, también tenemos StableDiffusion, otros que llevan semanas en el mercado y fíjate que están copando ya muchos titulares, es cómo van a reaccionar el resto de tecnológicas, Google, Amazon, IBM, a este... Al uso de esta IAM, el gente. A esta apuesta que dicen, todos los intuimos que ellos tienen muchas cosas que no hemos visto y eso puede hacer que veamos una batalla tecnológica por liderar tecnológicamente la inteligencia artificial muy bonita en los próximos años. Yo la verdad que eso lo veo con mucho optimismo porque eso puede llevarnos a cotas inalcanzables, a llevar, por ejemplo, el conocimiento a puntos donde antes no estaba y cuántos papers se escriben, por ejemplo, en China de determinados ámbitos que pueden ser muy interesantes que nos cuesta mucho que lleguen al mundo occidental. A lo mejor tardas a alguien que los tiene que atribucir, los tiene que entender en materia de expertos. Bueno, con este tipo de sistemas pueden ser minutos en los que todo ese descubrimiento, es algo científico. ¿Cuánto crees, Francisco, que le queda a la traducción simultánea? Bueno, es muy buena, la automática ya es muy muy buena. Veremos que ahí, por ejemplo, es un campo que seguramente veamos una revolución muy importante. Aunque, bueno, cualquiera que ha probado la traducción simultánea y aquí en Teams sabe que tiene mucho campo de mejora. Por eso, por eso te preguntaba. Pero vamos, no me extrañaría nada que viéramos grandes avances este año sobre, por ejemplo, ese tipo de cosas porque son cosas que ya está, tecnológicamente están resueltas, ¿no? Como el entender este podcast, la descripción, hacerla en texto para una inteligencia artificial es prácticamente inmediato. De la descripción a la traducción, ese ajuste fino, yo creo que estamos a meses vista de que eso sea también de la herramienta muy fino. Hace poco me lo envió un compañero de trabajo que había ya, estaba creo en Preveta, Alfa, pero ya había un sistema que hacía el podcast. Tú le dabas la idea y bueno, la típica coña, ¿no? Lo he leído. Sí, sí, ¿no? Pues que directamente tú le pasabas el tema, ¿no? Igual, ¿no? Pues hacía por lo que es ahora en voz, igual que hay en texto, ¿no? Con GPT-3 y demás, pues en voz igual, ¿no? Pues te trata el tema, ¿no? Te lo cuenta. Lo he leído y bueno, es que yo lo he probado mucho con personas de mi entorno y por ejemplo tú le pides a esta inteligencia artificial que te escriba un email de ventas. De hecho, en Twitter hay muchísima gente torturando a las inteligencias artificiales hasta que... Para ver sus límites y es muy interesante, ¿no? También es verdad. Es lo mejor que tienen las inteligencias abiertas que al final está todo el mundo probándolas. Es la mejor manera de asegurar, ¿no? Bueno, la información que está teniendo PNI de todos nosotros y... Pero ya era así el buscador de Google de toda la vida. Mejoran con la interacción y estos sistemas mejoran con la interacción. Cuantos más miles de interacciones tengan, mejores van a ser, ¿no? Yo te iba a comentar eso que ahora mismo, por ejemplo, me preguntaba de traducciones. El otro día veía con una persona que se dedica a las ventas, ¿no? Decía, oye, redáctame un email sobre mi empresa para esta otra empresa y además dónde tenemos, en qué países estamos, tenemos negocios conjuntos y además me lo vas a poner, por ejemplo, en inglés y ahora en francés y ahora en... Es decir, que... Y te lo sacaba y muy razonable. Lo que sí te voy a decir es verdad que, y eso lo se puede leer, que hay muchos expertos que están trabajando con estas inteligencias artificiales y ven que cuanto mayor es... Más experto eres en un ámbito y haces preguntas más concretas, empiezan a ser más imprecisas en sus resultados. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo que vayan mejorando porque sí puede haber ciertas imprecisiones todavía en algunos determinados temas, ¿no? Y bueno, pero eso es un tema que irá mejorando a medida que pase el tiempo. Yo creo que además algo que se va a extender mucho más en las compañías es tener este tipo de perfiles que puedan ayudar a buscar soluciones utilizando este tipo de tecnologías. Ya no digo desde el punto de vista de desarrollar, sino encontrar la manera, ¿no? Porque a día de hoy cada vez existen más cosas que puedes incorporar rápidamente al uso, sobre todo en la automatización de procesos que comentábamos antes. Al mismo, mientras que lo comentaba, por lo que me venía a la cabeza es por lo típico informe de resultados, ¿no? Que se pide y que normalmente hay gente, ¿no? Que al final tiene que prepararlo que a día de hoy teniendo acceso a esos datos, muchísimos de ellos, simplemente con ese, ¿no? El CEO directamente puede pedir por voz el informe que necesite y se le va a construir porque al final si consigues interpretar, además va a ser el más exacto porque lo va a hacer en base a lo que estás pidiendo exactamente, ¿no? No hay una doble interpretación intermedia. No, estas ideas generativas, ¿no? Que están entrenadas para poder hacer ese tipo de cosas son espectaculares porque ya no no es que estén buscando información que exista, sino que están ellos generando contenido que no existe en el formato que tú lo estás pidiendo y son capaces de realizarlo, ¿no? Eso desde luego es una revolución muy grande y además lo vamos a ir incorporando de manera muy natural. O sea, que no me preocupa porque igual hemos incorporado el uso del teléfono móvil, el uso del ordenador, el uso del software en nuestro día a día, ¿no? Las industrias, muchas industrias lo van incorporando de una manera muy natural, ¿no? ¿Cuánto crees que ha ido aumentando la complejidad dentro de trabajar con la inteligencia artificial? Porque como todo, cuando empieza, ¿no? Como lo que se busca suelen ser cosas mucho más fácilmente solucionables desde el punto de vista matemático, que es el que está detrás de la inteligencia artificial, ¿no? El campo que sobre todo le da fuerza. Claro, según nos vamos evolucionando cada vez lo que se busca solucionar es mucho más complejo y por lo tanto hay veces, ¿no? que hasta el propio especialista ya le cuesta entender, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con temas de computación cuántica, etcétera, cada vez la tecnología avanza a cierto punto que el requisito a nivel de conocimientos que tiene que tener la persona para tomar las decisiones sobre si este es el algoritmo, si este es el paper, si este es tal, cada vez es mucho más complejo. Te voy a contestar de una manera, hubo una época en los años 90, cuando uno estudiaba matemáticas, uno estudiaba física, su única salida, la mayoría de salida que tenía era la educación, era el incorporarse como profesor y tal. Ahora mismo son profesionales súper demandados en la industria tecnológica, estudiar matemáticas, estudiar física, son profesionales que tienen paro casi cero, ¿no? Bueno, esta complejidad de la que comentas pues va a hacer que tengamos que seguramente incorporar nuevas dimensiones en cómo estamos generando esta tecnología de su factor más humano. Entonces seguramente filósofos y personal por ejemplo que del mundo de las ciencias humanas se va a incorporar para poder modelar esta tecnología y dotarla pues de capacidades que ahora mismo pues no tiene, ¿no? Y seguramente pues nos van a hacer falta pues profesionales de la filosofía, de la ética que se van a incorporar a este tipo de desarrollos para darle sentido a todas estas inteligencias artificiales que se están creando. Algo que nos encanta Francisco también conocer en estas conversaciones con vosotros es que todo no siempre funciona, no siempre todo sale bien. Entonces, claro, en el campo justo que estabas hablando ahora mismo, según se vaya complicando, según cada vez hay más opciones sobre la mesa, ¿cuántas veces habéis fallado a la hora de elegir? Bueno, en el fallo o el acierto depende mucho de la metodología que que incorpores, ¿no? A ver, el tema de transformación digital ha llovido mucho, ya tenemos, sabemos cosas que funcionan, sabemos cosas que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, cosas que no funcionan, pues decir, oye, vamos a hacer un proyecto de este estilo y dentro de un año revisamos cómo va. Seguramente cuando vayas a revisar lo que se ha hecho digas, no me gusta, ya no vale, se ha quedado el planteamiento obsoleto, ese tipo de cosas ya no pueden funcionar así y cuando se quieren plantear así, que es decir, trasladarle unos requisitos que no cambian y pasan unos meses y se ejecuta eso, ese tipo de metodologías ya nos hemos dado cuenta todos de que no funciona, ahora el mundo ha cambiado, ahora vamos todos por metodologías más allá y más más de adaptar el cambio al propio proyecto, decir, oye, esto sigue aportando valor y sobre todo a mí me gusta despiezar el proyecto en piezas de valor, ¿qué nos aporta valor? No, muchas veces estos grandes proyectos el problema es que el 80% del proyecto son cosas que no te van a aportar valor y el 20% del final es lo que te va a aportar valor, pero claro, cuando llegas a ese final ya estás todo el mundo agotado y entonces muchas veces se tira la basura cuando estás a punto de llegar a la orilla y claro, ese tipo de cosas es mejor mi opinión y mi experiencia dividirlo en ocho proyectos más pequeñitos con un aporte de valor mucho más constante en el tiempo más constante en el tiempo el aporte de valor y decir, nos aporta, lo podemos incorporar, no lo podemos incorporar y yo diría que nosotros con esta metodología cuatro de cada cinco salen bien, siempre tienes alguno. Entiendo que también está el riesgo de que al final en procesos largos con la velocidad que lleva la tecnología te puedas quedar obsoleto en mitad del proceso. En mitad, sí, 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 cosas que puedas estar planteando que llega un momento que ya el valor desaparece porque es que se han resuelto de otra manera en ese proceso. Y en vuestro, por ejemplo, trabajo hacia cliente, muchas veces cuando llegáis vosotros a lo mejor ya había algún intento por su parte de dar una solución, una anécdota que se te ocurra de un mal planteamiento, no hace falta decir el pecador, pero sí el... ¿Qué te pudiste encontrar? Bueno, yo diría, fíjate, por hacer un poco, quizás un tema de madurez tecnológica, ¿no? Hubo muchas veces y esto es una cosa que nos vamos a apuntar todos, Alex, seguro que tú lo conoces también, hubo una época en la que cuando se empezó a ver, cuando se empezó a digitalizar todo, se empezó a ver el valor de los datos, se empezó a popularizar el término Data Lake y se ponían los datos en los Data Lakes sin criterio ninguno, sin contexto, sin los metadatos correspondientes, ¿no? ¿Qué haces el dato ahí? ¿Por qué estaba ahí? ¿Cómo se había generado? Y eso hacía que luego cuando los ibas a explotar realmente es que no era un inactivo, es que realmente no aportaban... Como basarte en rumores. Claro, no tenía, bueno, tenías que hacer tantas aserciones, tenías que hacer tantas hipótesis que al final te estabas inventando los datos, ¿no? Y eso ha madurado mucho, el propio Microsoft ha incorporado productos en la nube, por ejemplo, el PowerView, Que le han metido empresas como informática, ¿no? Que sirven para gobernar el dato, que nos han contextualizado y nos aportan mucho para estos proyectos, ¿no? Que, y sobre todo, democratizan el sentido del dato, porque ya la tecnología no se trata de que la hagan los expertos en informática, sino que esté al alcance de todo el mundo, y vemos como los grandes players como Amazon, Microsoft, pretenden que cada uno incorpore capacidades tecnológicas para ser el experto en su ámbito y además ser capaz de desarrollarse sus propias soluciones. O sea, que al final yo veo que estamos evolucionando, la gente que hace tecnología, como dotar capacidades para que los expertos puedan incorporarla a su ámbito. Y de cara a todo el que nos está escuchando y siguiendo esa línea, o sea, ¿qué crees que nos vamos a encontrar en 2023 en el campo de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que se habla mucho del tema de GPT-4, que eso va a ser un cambio y sobre todo nos vamos a encontrar con soluciones de otros players, porque claro, se habla de que este tipo de inteligencia artificial puede acabar con Google, ¿no? Todo lo que nos ha aportado Google tecnológicamente que haya transformado el mundo, ¿no? En cómo gestionamos la información, ¿no? Esto ya no, cuando Google hace un buscador tan potente y empieza a tener tanta información, realmente, incluso los modelos educativos de cómo aprendemos, dices, bueno, es que realmente me merece la pena almacenar tanta información que puedo buscar en segundos en Google. El modelo educativo cambia, Pues seguramente, de hecho lo estamos viendo, me parece que ha habido alguna universidad ya que ha prohibido utilizar estos tipos de sistemas para hacer trabajos, ¿no? Claro, es que... Pero es muy difícil de comprobar. Es muy difícil, es muy difícil y por eso digo que... ¿He visto algún caso en el que además tú además puedes pasarle material tuyo para que escriba como tú? Entonces es... Y puedes decirle, ¿no? Que sea más impreciso para que al final la respuesta no sea tan perfecta, ¿no? Donde podemos buscar la perfección como haberlo sacado de algún sitio oficial, algún documento, pero es verdad que para los jóvenes ahora mismo es una herramienta que bien utilizada es muy difícil averiguar para un profesor al final. Pero eso es lo bonito, que el futuro va a depender de lo que hagamos nosotros y el mundo que nos rodea al final es un conjunto de decisiones que los que estuvieron antes que nosotros han tomado. Y lo que hagamos con la inteligencia artificial ahora va a depender de nosotros, de cómo la incorporemos a los sistemas educativos, a las industrias, y puede ser lo mejor que ha generado la humanidad o lo peor, pero eso va a depender de nosotros lo que queramos para nuestros hijos. Pero si hablábamos antes del rechazo al cambio en los campos, por ejemplo, tecnológicos, ¿sabes? Que dentro de CAVE todo el mundo está más o menos alineado. Decir, por ejemplo, que en un corto o en un breve periodo de tiempo, por ejemplo, los sistemas educativos acepten o adopten el hecho de que no es necesario enseñar esta parte o preocuparse, por ejemplo, si se va a copiar porque conceptualmente es algo que en el futuro estas personas lo van a utilizar porque en su día a día van a utilizar este tema y por lo tanto ya no es necesario seguir con el tipo de educación que había hasta ahora y que hay que hacer cambios radicales, entiendo que ahí el cambio es tan grande que va a haber un mayor rechazo a nivel del sector educativo. Te lo planteo de la siguiente manera. Hay países que no cuentan, porque nosotros estamos acostumbrados en Europa a tener un sistema educativo muy universal que todo el mundo tiene acceso, que coloque un sistema médico, pero hay países que dicen, bueno, el planteamiento que pueden hacer es, tú te puedes gastar miles de millones en construir un sistema educativo como tienen en Europa o puedes optar por este tipo de soluciones que te van a llevar al mismo sitio mejor y más rápido. Con lo cual vas a tener acceso. ¿Tú quieres tener acceso a los contenidos de Stanford? Eso ya es posible. A través de Internet tú puedes formar a tu gente y tienes acceso a un montón de contenido, pero es que además como profesionales tú puedes incorporar herramientas de inteligencia artificial para que trabajen casi como ingenieros de la NASA. Con lo cual, vale, no tienes los medios porque igual no tienes un laboratorio, pero claro, no es lo mismo reducir la inversión a montar un laboratorio que a formar a la gente que al final es lo que cuesta más tiempo y dinero. Y lo estamos viendo, por ejemplo, los pilotos de avión. Claro, formar un piloto de avión es lento, con lo cual si tú crees que la demanda de pilotos va a ser grande, tienes que empezar con tiempo para planificarlo. No te hace falta con esto. Si tú puedes tener aviones autónomos, como se empieza a hablar de coches autónomos, lo tendrías bastante resuelto. Por eso digo que el potencial que intuimos es muy grande. De hecho, hay expertos que empiezan a comparar esto como el origen de la informática. Como, por ejemplo, AutoCAD es del año 1982, hace 40 años. Bueno, ya casi 43. Perdón, 41. Claro, en el momento que empieza la gente a diseñar con un programa como AutoCAD, antes la gente diseñaba sobre papel, aquello era como una... Ahora cambió el modelo, ya lo dejaron obsoleto. Pues eso es lo que puede que nos empiece a pasar en muchos ámbitos en los que la inteligencia artificial empiece a incorporarse. Bueno, además queda una cosa que sí que nos ha enseñado en la historia es que lo que no puedes es menospreciar el cambio. Porque, por ejemplo, Airbus, ¿no? fue una de las compañías que optó primero hilando con lo que comentaba del pilotaje autónomo, ¿no? Fue los primeros que me dieron esa parte de ordenador a bordo y una empresa que para nada parecía competencia de Boeing en ese momento, ¿no? Se convirtió en la número uno a nivel mundial durante el siguiente periodo. Entonces, que esto va a volver a ocurrir y que pensar que, por ejemplo, el piloto autónomo, pues igual que a lo mejor a nivel de conducción creo que todavía quedan muchas variables y le queda mucho que refinar, pero es verdad que está en ese proceso. Por ejemplo, sí que veo mucho más rápido que el surcar los cielos sea pilotado de manera totalmente autónoma. Porque es verdad que, bueno, el capo y las variables que tienes que manejar son menores, ¿no? Y al final el número de pilotos que tienes que gestionar también es mucho menor. Pues sí, creo que en 2023 lo que está claro es que vamos a hablar, a escuchar mucho la parte de GPT-4 y vamos a escuchar muchas más que seguramente vayan a surgir por el camino donde sobre todo entrarán en campos más creativos como se ha ido viendo, ¿no? Y yo creo que también vamos a escuchar mucho el siguiente paso que es el cómo vamos a ir integrando este tipo de inteligencia artificial abierta dentro de los sistemas y productos y soluciones ya actuales con los que ya convivimos, ¿no? Creo que hace Photoshop, ¿no? Hace poco, ¿no? que dijo al final Ford pues añadimos esta característica dentro. Creo que Microsoft también creó otro sistema igual para la parte de dibujado, para edición de vídeo, etcétera, pues ya añadimos directamente estas características como parte propia del software, ¿no? Sí, tienes incluso generación de PowerPoints de manera automática, tú tienes que hacer una presentación con inteligencia artificial, escribes el tema y él te lo desarrolla, te hace las slides, te pone las imágenes, o sea que, bueno, al final, fíjate la cantidad de tiempo que a veces hay que invertir en una presentación para el storytelling, ¿no? Que se habla y demás, bueno, pues lo que puede ayudar es este tipo de sistemas, ¿no? A desarrollar buenas ideas, así que, bueno, yo creo que el futuro es apasionante en este campo y tengo muchas ganas de ver cómo todas las tecnológicas y cómo ver esa carrera, digo americanas, pero también de otros países, por liderar los avances en inteligencia artificial e ir incorporándolo en todo su ámbito tecnológico, ¿no? Y, bueno, no quería terminar sin además preguntarte por un tema un poco hilado a esta situación de innovación para el año 2023. Yo, a nivel personal, no lo veo todavía para 2023, pero sé que es un tema que te interesa y que tienes curiosidad que es el tema del metaverso, o sea, qué es para ti y cómo ves, ¿no?, qué va a ser su transcurso, sobre todo desde el punto de vista de inteligencia artificial que es el que tienes tú más cercano. Pues mira, el metaverso es verdad que es una apuesta que hizo Mark Zuckerberg relativamente arriesgada, ¿no?, incluso puede que adelantada a su tiempo, pero el metaverso abre muchas posibilidades a la hora de generar inteligencias artificiales, es decir, formas de vida artificiales, formas de vida que tengan un desarrollo como parecido al biológico nuestro, del mundo, entre comillas, real, y se puede desarrollar en un metaverso en el cual ellos aprendan a moverse y a generar contenido sobre ese metaverso, y nosotros interaccionaremos con esas formas de vida artificiales en esos metaversos, ¿no?, con lo cual podría haber generarse conocimiento que aquí no existe gracias a esas formas de vida que para ellos es como parecido a como cuando los europeos llegan al continente americano y hay un montón de tecnología que esas personas que vivían allí no tenían y se quedan alucinados pues esos metaversos pueden evolucionar para que desarrollen sus propias tecnologías y nosotros, y permeen hacia nosotros. Yo sí que creo que por ejemplo algo que se va a dar en la, lógicamente, la entrada del metaverso fue por la industria del videojuego y creo que tiene muchísimo por donde crecer por ahí y creo que la inteligencia artificial viene por ejemplo a llevar a lo que sería el sector del videojuego a un campo que todavía es totalmente inexplorado que es que las historias y que los propios personajes puedan evolucionar sin haber sido programados anteriormente ¿vale? Es decir, que cada historia a lo mejor que cada jugador viva sea totalmente diferente sobre todo en estos mundos virtuales ¿no? Además haya ese tipo de personajes que va a ser muy difícil diferenciar de cuál es un ser humano o no porque van a ir aprendiendo de las interacciones del resto de personajes ¿no? Dentro de ese contexto que es más cerrado que es mucho más fácil de aprender y que van a poder ir generando sus propias historias Sin duda sin duda de hecho el mundo del viaje por ejemplo se puede transformar ¿no? Tú imaginas que quieres visitar el París del siglo XIX Bueno pues puedes tener ahí un París del siglo XIX con inteligencias artificiales que se hayan desarrollado en ese ámbito ¿no? Es decir es una una habría una cantidad de posibilidades y una cantidad de nuevas industrias que ahora mismo somos empezamos a atisbar Sin duda Otra cosa diferente es cuáles de ellas triunfarán cuáles de ellas perecerán por el camino porque es lo que tiene al final lo llevamos todo el rato hablando toda esa parte de investigación Pero mira te voy a decir una cosa sobre ese tema que ahora triunfando desde los años 80 70 cuando la informática empieza a existir todo el mundo empieza a escribirse mucho ciencia ficción sobre tecnologías futuras de Isaac Asimov por ejemplo tiene incluso anterior que tiene muchísimos textos sobre robots que interactúan con humanos y demás imagino que recuerdas cuando este jugador jugó contra Deep Blue Kasparov Kasparov claro día a día hoy ha pasado el tiempo y Deep Blue cuando Kasparov era el mejor jugador del mundo ganó Deep Blue a Kasparov y nos dimos cuenta del potencial que eso tenía creo que ha pasado más o menos de 20 años hoy Kasparov es peor jugador de lo que era hace 20 años porque se retiró del mundo profesional Deep Blue es bastante mejor jugador de lo que era hace 20 años para darnos cuenta del potencial que tiene que la inteligencia artificial acumule ese conocimiento y no una persona porque claro al final se habla mucho de quién es el heredero de Kasparov bueno pues a lo mejor es una Deep Blue sí probablemente a día de hoy se habría pues creo que es súper interesante creo que hemos cubierto un poco más o menos todo lo que queríamos comentar en el día de hoy creo que al final 2023 nos depara a grandes cosas desde el punto de vista de la inteligencia artificial me ha parecido súper curioso Francisco todo lo que nos ha comentado que hacéis desde Substrate es una empresa que para muchas de las que han pasado por aquí es más diferente mucho más centrada focalizada en esa parte de la investigación sobre la inteligencia artificial y que lógicamente pues tenéis unos retos bastante grandes y yo creo que uno de los primeros retos es tener el talento suficiente como para escalar no lo vamos a entrar porque nos daría para un podcast totalmente pero creo que es uno de los grandes retos que tendréis por delante y creo que si quieres pues te emplazo a que tratemos dentro de un año ver en qué ha evolucionado por ejemplo todos estos campos que hemos comentado del GPT-4 y todas las inteligencias artificiales abiertas el cómo ahora formen parte más de nuestro día a día porque estén ya en casos de uso que sean pues al final que formen parte de ese día a día y si quieres lo comentamos encantado encantado de venir aquí y hablar de esos temas que bueno son muy interesantes pues nada pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia a todos los que habéis llegado hasta este punto y nada recordaros como siempre suscribiros en vuestra plataforma preferida de podcast ya sea Spotify Apple Podcast Amazon Music o en YouTube y nada y emplazaros al siguiente episodio que estamos deseando de lanzar y contaros cosas nuevas que tenemos ya preparadas para este nuevo 2023 así que sin más muchísimas gracias muchísimas gracias Francisco por estar con nosotros y un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders arroba playingconcepts punto com